La Secretaría de Salud de Guanajuato se encuentra preparada para combatir casos de viruela del mono, ya que actualmente se mantiene una vigilancia epidemiológica. Cabe mencionar que en el 2023 se presentaron tres casos y en el 2022, 19. Los profesionales de la salud cuentan con capacitación, mecanismos y notificación de casos. Realizan un muestreo que se manda directamente al LINDRE en México. Recomiendan a la población seguir estas recomendaciones. No es importante decirle a la población que esta enfermedad, el mecanismo de transmisión es persona a persona, que ahorita estamos siguiendo las recomendaciones que nos está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Por eso se activa la vigilancia epidemiológica como tal. Los datos se caracterizan principalmente con un cuadro de malestar general, con fiebre, con ganglios inflamados en todo, principalmente en cuello o en inglés. Y de forma posterior va a aparecer una erupción cutánea que es muy, muy, muy característica y que es de ahí, precisamente, donde nosotros tomamos la muestra. Si están en contacto con una persona que tiene las características, la recomendación es sana distancia, evitar contacto cercano, piel con piel, besos o transmisión de saliva, utilizar cubrebocas y acudir a una de las 631 unidades que existen para recibir la atención correspondiente. En el caso del aeropuerto, se maneja un mecanismo de vigilancia epidemiológica internacional, donde personas responsables de salud de la Jurisdicción Sanitaria 8 realizan un post-protocolo en vuelos. Posteriormente, brindan la orientación y el seguimiento correspondiente. Para Vianoticias, Diego Arroyo.